Ahora le damos paso a la última mesa de la mañana, que es las acciones del movimiento BDS en América Latina. Para quien no sabe, que me imagino que deben ser pocos a esta altura después de la victoria del partido de fútbol, es el movimiento BDS es boicot, desinversión y sanciones. Para eso le damos la bienvenida a Gisela Cardoso, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, y a Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Empiedades Argentinos-Palestinas. Gracias. Sino que tiene historia. Y entonces cuando se acusa a la campaña de BDS de una estrategia antisemita o antijudía, en realidad lo primero que hay que recordar es esto, campañas de boicot como estrategia política han sido utilizadas a lo largo de la historia en distintas situaciones. Y yo me acordaba cuando preparaba lo que tengo para hoy, me acordaba de lo que fue el boicot al mundial del fútbol acá en Argentina durante la dictadura militar. Donde algunos jugadores efectivamente no vinieron de distintos miembros de equipos de fútbol de otros países. Entonces, eso como primera cuestión, como entender a la campaña de boicot, desinversión y sanciones a la parje de Israelí, como una estrategia, una estrategia que de la sociedad civil, y ahí sí como parte de la sociedad civil argentina, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que apoya y adhiere al BDS, entender que es una estrategia pensada para la sociedad civil, y que surge de un llamado de organizaciones, de más de 170 organizaciones de Palestina en julio del 2005. Esto es importante porque no es que nosotros y nosotras vamos a decirle a los palestinos y las palestinas cómo tienen que enfrentar la ocupación. Nosotros lo que hacemos es apoyar las propuestas que los mismos y las mismas palestinos y palestinas nos dan. Y esto es muy importante porque lo que estamos defendiendo es el derecho a la libre determinación de los pueblos. Entonces yo creo que entender a la campaña de BDS como un pedido de la sociedad palestina, del pueblo palestino, es empezar a entender y practicar esto de reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos. Yo traje como algunas ideas de qué es la campaña de boicotes, inversiones y sanciones más generales, y también me sirvió, lo hablábamos con Tilda, me sirvió como una excusa a este panel para pensar algunas cuestiones que vinimos haciendo en los últimos años desde la sociedad civil. La APDH participa del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que también forma a su vez lo que es el grupo de BDS Argentina. Yo estoy hablando principalmente desde la APDH, dado que el Comité no tiene una representación, así que quiero aclarar eso, estoy hablando por APDH en el marco de nuestra participación en el Comité y en BDS Argentina. El BDS plantea tres puntos que deberían respetarse para finalizar esta campaña. Los objetivos del BDS son el fin de la ocupación y el desmantelamiento del muro, el reconocimiento de los derechos de los palestinos ciudadanos de Israel a la igualdad, y el respeto, protección y promoción del derecho de los refugiados palestinos al retorno. La campaña de BDS propone que ese es el objetivo. Y creo que es muy interesante porque lo que ha logrado, muy estratégicamente, es sacar el foco de la discusión de la solución de uno o dos estados. Eso no está claro, indicado en esos tres objetivos. Entonces esto genera también una unidad en torno a la estrategia de BDS, que creo que es fundamental para pensar al pueblo palestino. Entonces, el BDS a su vez se dio como forma organizativa un comité nacional, donde están todas estas organizaciones representadas, y que a su vez coordina y tiene representaciones en distintos lugares del mundo. Nosotros, como BDS Argentina, estamos en contacto con la coordinación para Latinoamérica de lo que se llama el BNC, que es el Comité Nacional de BDS. Entonces, es un movimiento internacional organizado. Organizado, pero coordinado por el pueblo palestino, por estas organizaciones. Y yo vuelvo a hacer el hincapié sobre la importancia de dejar al pueblo palestino que tome las decisiones de cómo se llega a esto que es la liberación del pueblo palestino. El logo del BDS, que está acá, atrás en la filmina, tiene a Jandala. Jandala es una caricatura de Najee Ali, perdón mi pronunciación. Najee Ali, gracias a ti. Que es un dibujante palestino que nació en Galilea en el 36 y que fue asesinado en Londres en 1987. Y esta es su caricatura más famosa. Y en realidad este niño es un niño de 10 años que representa al mismo Najee cuando fue expulsado de Palestina, cuando tenía 10 años. Y entonces, y volviendo a lo que decía hoy, el propio autor cuando se representa, representa además a un niño pobre, representa además a un niño de espaldas. La caricatura de Jandala siempre está de espaldas, mirando. A veces está haciendo algunas acciones en el último periodo de las caricaturas, pero sin embargo nunca se le ve la cara, ¿no? Y en realidad su postura de espaldas al lector o a las lectoras y sus manos hacia atrás muestran el rechazo de este personaje a las soluciones externas. Por eso no es casual que el BDS haya elegido esta caricatura para representar lo que propone, ¿no? Y bueno, esto a modo general, el boicot, digamos, más allá de lo que presentaba Germán, lo que presentaba Germán es una de las formas del boicot. El boicot puede ser académico, puede ser cultural, puede ser económico. Este sería el boicot militar, el que presentó Germán. Pero en realidad el boicot tiene muchísimas formas. Yo quería brevemente contarles lo que venimos haciendo acá en Argentina, desde BDS Argentina, y quizás antes de empezar a llamarnos BDS Argentina, pasamos a la... Y me recordaba Tilda, y por eso lo traigo, que en el año 2013 se realizó en el mes de mayo el Tribunal Ético a la Colonización y Ocupación por Israel en Palestina. En ese Tribunal Ético, en el que yo tuve el honor de ser una de las testigos que participó después de haber vuelto de Palestina, la sentencia de ese Tribunal Ético, conformado por la Sociedad Civil de Argentina, dice que el pueblo argentino debe participar activamente en la convocatoria original de los palestinos al boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel. A causa de su conducta en Palestina, hasta que se hallan a cumplir con el derecho internacional, tomando como precedente el bloqueo universal que se hizo al régimen racista de Sudáfrica. ¿No? Y creo que ese es el punto fundamental en Argentina cuando empezamos a trabajar la campaña de boicot, desinversión y sanciones. Como verán, es unos años más tarde del 2005, del llamado del pueblo palestino. Y entonces, recopilando también algunas otras cuestiones que veníamos haciendo, está Mecorot, en el año 2014, en la ciudad de La Plata. Mecorot, que es una empresa de agua, que provee de agua a las colonias en Cisjordania, perdió un contrato de 170 millones de dólares en Argentina, lo que fue el primer éxito del BDS en Argentina. Y creo que ese fue un puntapié fundamental para empezar a tomar la campaña de BDS como una estrategia en la cual nos podemos organizar como sociedad civil. En ese mismo año, también, se enviaron cartas al Mercosur. Hay distintas acciones. Yo por eso remarcaba, hay distintas acciones de BDS. Entonces, mientras, por un lado, esto tiene que ver con un BDS económico de boicotear a una empresa que colabora con el apartheid y la ocupación, que no tenga contratos con Argentina, en el caso de la ciudad de La Plata. También, en ese momento, se enviaron cartas al Mercosur para que suspendiera el Tratado de Libre Comercio con Israel, ya no con los mismos éxitos que tuvimos con Mecorot. Y, asimismo, al Senado Argentino. Están esta otra clase de actividades que quizás no son tan públicas, pero que también forman parte de la estrategia de lobby, de cabildeo, por el boicot, desinversión y sanciones. En el año 2015, también empezamos a participar más de lo que es el boicot cultural. Y en ese año se le pidió a Kevin Johansson que no fuera a tocar a Israel. Lamentablemente, Kevin Johansson efectivamente fue a tocar a Israel. Pero se hizo una carta pública a ese cantante, explicándole que ir a tocar a Israel en este momento era como ir a tocar a la Sudáfrica para los blancos. Y remarco esto también porque no siempre son todos éxitos los que lleva adelante la campaña de boicot, desinversión y sanciones. Quería contar también, hay una fotito ahí abajo, a la izquierda, a ver, no, a mi derecha, a mi derecha, pero a su izquierda, que la PDH, ni bien asume el gobierno de Mauricio Macri, se reúne con el Ministerio de Seguridad, nos reunimos con Patricia Bullrich, y le planteamos a la Ministra nuestra preocupación porque, bueno, la adhesión de la PDH a la campaña de boicot, desinversión y sanciones, y le preguntamos si iba a negociar y comprar armamento o cosas, o lo que fue tecnología a Israel, y su respuesta fue que iban a comprar la tecnología donde les conviniera, ¿no? Ya sabemos que, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero digo, esto también forma parte de la estrategia de boicot. ¿no? De poder anunciar a quienes toman las decisiones políticas que hay un movimiento que se va a oponer a esa clase de acciones. También se hicieron pedidos de informe al Ministerio de Seguridad sobre las distintas compras que aparecían publicadas en los medios, pero que, sin embargo, no logramos conseguir respuesta por parte del Ministerio de esos convenios. y así mismo se empezó a formar el BDS académico de la mano de David en Tucumán que, digo, como para ir viendo también todos los espacios que de a poco se van sumando, ¿no? Y también estuvo, ahí estamos presentando alguna carta en Cancillería, donde siempre vamos a presentar alguna nota. Y, bueno, la foto de las balas que matan palestinos, reprimen argentinos, ya la mostró Ger, así que ahí está, también. Y pasamos a la próxima. No mencioné Stop Cemex, que fue también una campaña, que fue la primer campaña que vino desde el Comité Nacional de BDS a Argentina. Fue la primer campaña que nosotros llevamos adelante con poco éxito, voy a decir también, pero en esta filmina vienen los éxitos. Así que... Y creo que en ese sentido el año 2018 para el BDS a Argentina marca un punto de inflexión en lo que es la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de gente posible para que... A ver, con el objetivo inicial de que se sumen a la campaña de boicotes, inversiones y sanciones, pero que si no se suman, que por lo menos se pregunten qué está pasando ahí. ¿No? Y porque este también es un punto fundamental. Y es que la desinformación es tal que llegar a tomar la decisión de boicotear, ¿no? de sancionar, de no invertir. Son decisiones que parten del conocimiento de lo que allí pasa. Entonces, el BDS a Argentina tiene un componente muy importante que junto con el comité, las organizaciones que formamos parte del comité, nos dedicamos también a informar qué es lo que está pasando en Palestina, qué es la ocupación israelí de los territorios palestinos. Y ahí sí, agradecer particularmente están acá los compañeros y compañeras de APDH Miramar que organizan, las regionales del APDH organizan actividades a lo largo y ancho del país explicando qué es lo que pasa en Palestina. Y este creo que es el primer paso para empezar a pensar después la campaña de boicotes, inversiones y sanciones. Y bueno, y les contaba que en el 2018 que vinieron los éxitos, la primera campaña que nos dimos fue a Natalia Oreiro que también tenía planificado tocar en Israel, Natalia Oreiro que es embajada de UNICEF con la campaña Natalia No Vayas y efectivamente Natalia Oreiro no fue a tocar a Israel. No se pronunció en cambio a favor del boicot, ese sería como el otro paso que aquellas cuestiones que se suspenden efectivamente además se pronuncian a favor del boicot pero la verdad es que fue un gran éxito y le siguió a eso algo que seguramente todos y todas conocen que es la Argentina no vayas que es cuando Argentina no fue a jugar el amistoso con Israel. Y ahí les cuento un comentario en una entrevista radial que me hacen cuando empieza a dar vuelta esto de que nosotros pedíamos que Argentina no fuera a jugar a Israel me llaman de una radio y una de las preguntas de quien llamaba del locutor fue bueno, ya sabemos que esto no va a pasar pero por qué no quieren que Argentina no vaya a jugar a Israel y entonces yo le dije nosotros creemos que puede pasar si no no lo estaríamos intentando después le volví a escribir a ese productor y le dije ahora no me vas a entrevistar para que te cuente cómo efectivamente no fue pero bueno esas cosas que parecían tan difíciles realmente son éxitos que pusieron a la campaña y ponen a la campaña boicotes inversiones y sanciones en un lugar fundamental en América Latina también pero que también pienso nos ponen en el ojo de la tormenta para a quienes vamos a acusar de de antisemitas ¿no? que es lamentablemente lo que está pasando en muchos lugares del mundo donde la campaña de BDS está avanzando fuertemente donde se sacan por ejemplo leyes en contra de quienes militan por la campaña de boicotes inversiones y sanciones y bueno y finalmente las dos últimas cosas está por el otro lado el libro de militarismo que presentó Germán que también es en conjunto con BDS y también en noviembre recibimos la visita de Roger Waters que es uno de los referentes del BDS cultural y organizamos también una actividad ahí y eso también nos pone en un lugar de referencia de la campaña de boicotes inversiones y sanciones para concluir porque ya sé que estoy medio con el tiempo corto lo que lo que me parece que o por lo menos mi sensación al reconstruir esta corta historia del BDS en Argentina es que primero que es un trabajo que no que no surge de la nada sino que surge de una preocupación auténtica que tuvo ese inicio también con el tribunal ético y que lleva un esfuerzo de construcción que ya es de años no llegamos a este 2018 con los éxitos de la campaña de BDS si no hubiese habido esas otras campañas que quizás no funcionaron del todo bien pero sin dudas fueron necesarias para que nosotros y nosotras también aprendiéramos a comunicarnos mejor el BDS es una herramienta de resistencia no violenta que tiene fuerza y que tiene la virtud de poder dar resultados y creo que esto es fundamental para pensar otras estrategias también que nosotros nos damos desde la sociedad civil buscar herramientas que pueden dar resultados concretos que se pueden mostrar creo que es uno de los aprendizajes que tenemos y ahí tiene que ver la estrategia también de nuestras campañas de BDS acercarlas a las problemáticas locales que tenemos como es el tema de la compra de armas y volviendo a también tengo acá uno de los unas de las de las bueno ¿cómo se dice? uno de los flyers que hicimos para la campaña de BDS que también andan dando vuelta creo que ahí también fuimos mejorando en términos de comunicación pero quería para cerrar porque me pareció que era una frase que valía la pena traer que Roger Waters cuando estaba en la actividad de BDS cultural dijo hablando de BDS y me parece que esto es fundamental es el amor el que nos hace diferentes y más temprano o más tarde este será el que nos lleve a la victoria en nuestra búsqueda de un mundo sin muros donde florezca el respeto universal a los derechos humanos muchas gracias ahora le damos la palabra a la presidenta de la federación de entidades argentino-palestinas Tilda Rabi bueno antes que todo gracias a Tlaxo gracias al centro cultural San Martín gracias fundamentalmente a mis compañeros del comité argentino de solidaridad con el pueblo palestino y las organizaciones que lo nuclean es como difícil comenzar después de que mis antecesores ya han dicho mucho de lo que yo tenía por decir es complejo es complejo y las que me precederán y la verdad es que me he llenado de emociones fundamentalmente de mucha emoción y de mucho orgullo y acá no es que quiera hacer una parte pero cuando vi a nuestra diáspora representándonos aquí arriba sentí mucha emoción porque hay un vínculo que nos hermana más allá de las distancias cuando descubrí a mis amigas cineastas hablando de su proyecto que es un proyecto común en definitiva es el anhelo que siempre estamos buscando y como el arte vincula cuando veo a Rafael nuestro presidente de COPLAG y diputado de mi miembro del ejecutivo palestino también me emociono cuando digo estamos avanzando porque ustedes saben en el año 2003 en la contracumbre fuimos poquitos arriando la bandera palestina por las calles y avenidas de Mar del Plata en esa contracumbre llevábamos la bandera y ya estábamos hablando del muro de la Parjay y era emocionante ver que se vaya Bush fuera Bush entrar a ese estadio colmado de militancia y de colores fue algo maravilloso y ver nuestra bandera flameando altiva entonces cuando nos plantean que tenemos que en algunos casos tener cuidado pregunto ¿de qué? ¿de qué tenemos que tener cuidado? lo que sí creo es que tenemos que ir fortaleciéndonos desde lo grupal con los diferentes sectores que vamos trabajando en conjunto porque nosotros nos sentimos uno en el trabajo y como decía Gisela acá no hay un representante del comité somos todos representantes del comité somos uno que lleva las banderas a veces por ser ramas viejas me dan un lugar debo reconocer pero lo que hemos logrado estos últimos años ha sido importante como también no ha sido menor la referencia que hacía Gisela que se tuvo que hacer con un año de atrasos de atraso porque las organizaciones sionistas apretaron tanto en ese momento para que este tribunal ético a la ocupación y colonización por parte de Israel en la Palestina no se hiciera un año pero se hizo o sea había porfía y sigue por suerte habiendo esa porfía en ese tribunal se pensaba solamente a nivel de Argentina sin embargo confuyeron compañeros en representación de Chile del PBS también del Stop the Wall estaba Maren también Montavani compañeros desde Paraguay desde Venezuela es decir porque nuestra idea fue que ese tribunal se replicara también en el resto de nuestros continentes entonces digo hay mucho amor Gisela hay mucho amor compas hay mucho amor realmente por seguir transitando este camino y yo la verdad había preparado toda una especie de cronología de lo que ya muchos hablaron es decir es más el señor embajador fue el primero en ir enunciando digamos lo que fue para nosotros el inicio de la declaración Balfour que fue de alguna manera el momento de toma de conciencia de nosotros de nuestro pueblo de lo que nos de alguna manera nos otorgaría el futuro por así decirlo sin tomar en cuenta que allí esa población originaria era la gran mayoría que solamente había un poco menos de 6% de judíos habitándola pero que además su identidad era palestina por lo tanto cuando decimos de qué confesión sos la verdad es que no nos interesa yo no nací ni me crié y creo que la gran mayoría de los palestinos piensa así no tenemos un problema de tipo religioso ni ético y como bien se dice es político profundamente político y bueno el 47 ya sabemos la ONU recomienda recomienda la partición de Palestina en el 15 de mayo del 1948 comienza la NACBA la catástrofe del pueblo palestino y la consiguiente destrucción de más de 500 aldeas 800.000 palestinos expulsados de su territorio ancestral crímenes en manadas ejecutados por los ejércitos de las bandas sionistas 72% del territorio ancestral después la mal llamada guerra de los seis días la NACSA justamente donde esta gran boa constrictora también se acapara el resto de la Palestina histórica vienen los acuerdos de Oslo que hace en septiembre creo que ya cumplimos los 25 años de esos acuerdos que desgraciadamente más allá de las expectativas que tenía nuestro pueblo nuestra dirigencia fracasaron pero también fracasaron por la complicidad de la comunidad internacional fracasaron porque en definitiva siempre siempre se vivió de la culpa de la culpa de Occidente por supuesto no de la nuestra si ese chantaje cotidiano que aún pervive en algunos sectores en el día de hoy pero soy una convencida de que cada vez menos no permitió concretarse lo que sería el futuro Estado palestino pero hay algo con lo que no cuentan los que a veces manipulan el mundo con lo que no cuentan es con los que es el pueblo son las bases y yo creo que el BDS boicot desinversión y sanciones ha superado con creces lo que tendría que haber sido la política real en un mundo que supuestamente crea unas Naciones Unidas solamente para favorecer a algunos y desconocer a otros y por eso que yo les quiero leer algunas palabras para así ir terminando no sé cuánto voy de Richard Fag profesor emérito de Derecho Internacional en la Universidad de Princeton y relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 después de más de 70 años de fracaso intergubernamental para producir una paz justa y sostenible es reconocer que los gobiernos y la ONU carecen de las capacidades y la voluntad política para encontrar una solución en el clima actual de las relaciones de poder regionales y globales Israel es desafiante y fuerte y la agenda sionista es expansionista incluso si la voluntad política estuviera ahora presente décadas de crecimiento en las colonias en sí una violación ¿no? al artículo 49 entre comillas 6 de la cuarta convicción de Ginebra que rige la ocupación beligerante es suficiente por sí misma para hacer inverosímil una palestina verdaderamente soberana que por sí sola satisface el derecho de autodeterminación del pueblo palestino incluso suponiendo que acepte la partición de su patria la única esperanza para la realización de los derechos de los palestinos es que el clima cambie de manera que ejerzan suficiente presión sobre Israel para que sus élites gobernantes recalculen sus intereses u organicen un futuro tanto para israelíes como para palestinos sobre la base de sus respectivos derechos en virtud del derecho internacional tal desarrollo supondría o presupondría un repudio a los objetivos maximalistas del proyecto sionista que actualmente busca un estado judío colindante con su concepción de la tierra prometida una grandiosa visión que incorpora toda Jerusalén y así Jordania en una descripción fantástica del Israel bíblico tal visión religiosa de la autodeterminación para el pueblo judío válida en la tradición judía no es aceptable en el derecho internacional moderno el derecho a la autodeterminación si se implementa adecuadamente refleja las aspiraciones de la población residente mayoritariamente en este caso que fue desposeída brutal y catastróficamente en 1948 la Nakba y desde entonces negó este fundamental y más amplio de los derechos humanos para el pueblo palestino la Nakba se convirtió en un proceso y un evento que provocó el confinamiento de varios millones de palestinos en campos de refugiados durante más de 70 años sin final a la vista y para muchas otras condiciones de exilio involuntario que han acentuado la vulnerabilidad de las personas sin hogar es en este contexto las décadas de fracaso de la diplomacia más tradicional dramatizadas por más de 25 años de inutilidad altamente visibles mientras se perseguía la paz en el marco de Oslo que han favorecido el expansionismo israelí y disminuyeron continuamente las perspectivas palestinas de una paz justa debería ser obvio para cualquier observador imparcial que sólo un movimiento de solidaridad militante global que ejerza una presión sustancial sobre Israel pueda tener alguna esperanza realista de cambiar el equilibrio de fuerzas lo suficientemente como para producir un resultado pacífico para ambos pueblos el lanzamiento del movimiento BDS como una iniciativa colectiva de la comunidad palestina que rindió sus frutos hace algunos años a este enfoque y mediante sus esfuerzos existe una creciente presión sobre Israel y el activismo en apoyo de la lucha palestina en la sociedad civil global incluyendo a Estados Unidos y Europa los frenéticos esfuerzos de Israel para calificar a BDS y sus seguidores como antisemitas son un signo de desesperación y una expresión de lo exitoso que ha sido y podría ser el BDS tratar de criminalizar el apoyo a BDS y negar la entrada a Israel de sus partidarios activos es un paso que ni siquiera la Sudáfrica racista opuso a un movimiento de solidaridad similar organizado transnacionalmente que aunque no violento era incondicional en su demanda de transformación fundamental de las relaciones entre el Estado y la sociedad basado en la despenalización de las estructuras opresivas de su régimen racista de apartheid si BDS continúa ganando impulso en todo el mundo y especialmente en Occidente fortalecerá la voluntad de los gobiernos para hacer lo correcto y ganar el impulso suficiente para sacudir los cimientos de la insistencia sionista en un Estado judío en la que todavía es una sociedad no totalmente judía por último y ahora sí los convoco nos convocamos a reflexionar que en este intento colonizador israelí no está lejos de ustedes no está en Palestina sino que está acá pasando entre nosotros entre nuestros hermanos mapuches en las represiones a los estudiantes a nuestros piqueteros a los trabajadores por lo tanto las persecuciones se están replicando y como ya dijeron es decir el laboratorio las ratas para los israelíes son los palestinos es por eso que los convocamos y como diría nuestra fadua Tukani los llamo los convoco gracias habilitamos un pequeño espacio para preguntas alguien tiene alguna pregunta para hacer con respecto a BDS en esta mesa si bueno indudablemente el BDS ustedes lo saben y por general es la herramienta más potente que tiene que tenemos fuera de Palestina no solo porque los guerrilleros palestinos sino porque evidentemente es una herramienta que le duele mucho para él que le duele mucho el dinero hicieron mención a Roger Waters que es un referente del primerismo primer orden a muchos nos cuesta entender todavía como artistas como León Kieco Vito Pares Charlie García Teresa Parodi Pinto de Heredia inclusive que sigan yendo sigan yendo sigan yendo a Israel a pesar de que ellos saben porque ustedes y tantos otros les han enviado cartas ¿cuál es la respuesta y cuál es la estrategia que tienen ustedes hoy por hoy para que estos artistas que son referencia primera referencia en la Argentina puedan venirse del lado de la justicia de la verdad Sí, es un tema yo por eso traía el ejemplo de Kevin Johansson también a pesar de de recibir nuestras cartas digamos decidió ir de cualquier modo la estrategia del BDS no es atacar ni enojarse con quien no se suma a la campaña de boicot de inversión y sanción todo lo contrario la estrategia es convencer y si no lo logramos pues entonces tendremos que renovar los esfuerzos para convencer y tendremos que informar más porque también estas decisiones vienen de la mano de la falta de información que muchas de estas personas tienen por eso normalmente el BDS en estas situaciones antes de hacer una carta pública normalmente nos intentamos comunicar con los artistas para que suspendan sin hacer esto público y se les acerca información sobre qué se trata la campaña qué es lo que está pasando en Palestina todo esto se suele hacer previamente a hacer alguna cuestión pública así mismo se hizo con el equipo de fútbol primero se le llevó una carta a San Paolo y se le enviaron cartas a los jugadores todo esto antes de hacer pública la campaña cuando nosotros nos damos cuenta que esa información que esos argumentos no son suficientes entonces se pasa a una segunda etapa que tiene que ver con la publicidad de este pedido que claramente ejerce más presión pero sí yo creo que es importante que pensemos a la campaña de BDS como una herramienta para convencer y no enojarnos con quienes no se suman a la campaña sino contrariamente pensar que nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos para explicar para también porque no todo el mundo tiene por qué acordar con esta estrategia digamos también podemos pensar eso nosotros nosotras creemos que esta es una estrategia eficaz tenemos resultados que así lo demuestran pero lo importante creo que es esto darle la posibilidad a aquella persona a aquel artista a aquel deportista a aquella persona que en algún momento no se sumó a la campaña que pueda hacerlo la próxima vez creo que esa es la clave también para pensar al BDS está bien Gisela pero son artistas que son artistas que hablan por los derechos humanos por la justicia ¿cómo puede ser que estos artistas como Víctor Heredia León Giejo Teresa Parodi no tengan un convencimiento ¿cuál es la respuesta que les dan a ustedes? ah bueno esto que vos decís me recuerda lo primero que dijo Gusmi cuando habló a la mañana habló de los Pep que decía y la papel los progresistas en todo palestino nos recuerda eso claro pero Roger Waters por ejemplo le hace un tributo a León Giejo me parece muy bien lo de Roger Waters porque me da la sensación de que él lo quiere traer lo quiere convencer no sé si fue la estrategia por esto y especulando no sé no sé o sea eso no lo hablamos pero puede ser puede formar parte de una estrategia sí nosotros tenemos la esperanza de que León Giejo más allá de su condición también o sea porque acá tenemos compañeros judíos que no adhieren digamos a las políticas genocidas de Israel pueda en algún momento repensarlo y cambiar de forma para nosotros fue muy doloroso lo de Mercedes Sosa en ese momento teníamos un programa que se llamaba Derribando Muros la voz de la diáspora palestina en Argentina un espacio libre de apartheid israelí fundamentalmente que es lo que podemos hacer en este lugar ahora por ejemplo proponer crear un espacio libre de apartheid israelí que es una de las formas también de ir visibilizándonos y bueno Mercedes Sosa fuimos a su casa a entregar la carta y no nos atendió es muy doloroso pero es así y nos ha pasado con muchos con muchos pero como dice Gisela el objetivo del BDS es buscar y se reflexione sobre todo cuando están vinculados a los derechos humanos y yo con Gieco en particular muy de la mano con sus bandidos rurales le damos paso al video muchísimas gracias por muchísimas gracias por su asistencia gracias